...ser candidato. ¡Dale play! El primer partido. Flandria, que visitaba Almagro. Y Flandria tiene un punto. Está último. Y esta gran jugada de Almagro, que empieza en su campo, empieza con Iglesias y va a terminar... ...con Claudio Acosta, que vence. ¡Ay, no te equivoques, yo vivo de la puta madre! ¡Bien, ahí va! ¡Dale, Claudio! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, Claudio! ¡Dale! ¡Llévala ahí! ¡Dejala ahí! ¡Dejala ahí! ¡Porten! ¡Dale, Che! ¡Ya está, Almagroil! ¡Dale! ¡Dejala ahí! ¡Dejala ahí! ¡Dale! ¡Dale, que no hay offside! ¡Dale! ¡Dale, Emiliano, dale! Hasta ahí, hasta ahí. ¡Cuidala, cuidala! ¡Ya está! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabe todo lo que vengo! ¡Ven, sea hasta adentro! ¡Vengo la gloria! ¡Vamos! ¡Venga la gloria! ¡Venga la gloria! ¡Venga la gloria! ¡Gracias! ¡Vamos, Almario! ¡Vamos!